Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y vamos a hablar sobre cómo buildear a Charlotte, la roja que es de Buffer y este personaje tiene dos tipos de builds, al menos las dos principales son estas luego puedes hacer combinaciones raras y puedes hacer diferentes variaciones pero la principal sería o defensa o ataque y este personaje es un personaje de ataque físico así que lo que te renta es meterle stats de ataque físico como principal por si vais a buildear la ofensiva para que lo sepáis que no os confundáis si no le metáis ataque mágico porque no es un personaje de ataque mágico y a mí me gusta más meterle defensa ya que lo que tiene este personaje es demasiado bueno y cuanto más tiempo esté en la partida mejor si le hacemos ofensiva no digo que sea un mal build sino que es más vulnerable puede morir y si pierdes esta parte de su habilidad que mete la marca y baja la defensa hasta un 80-70% dependiendo de si tenéis el libro o no es súper bueno y yo recomiendo hacer la defensiva más que nada para que todo el rato vaya metiendo la skill 2 que puede meter la marca y la bajada de defensa que junto con la pasiva llega hasta un 70-80% está muy bien pero antes de entrar con las habilidades más el equipamiento vamos a pasar con el tema de los libros y el libro que más recomiendo en Charlotte por supuesto es su propio libro esto es buenísimo porque cuando tira la skill 2 que le pega a todo el mundo baja la resistencia crítica que está muy bien pero es que aparte mejora la bajada de defensa fijaos aquí es nivel 2 y aquí cuando se mejora es nivel 3 o sea que pasa de un 50% a un 60% y esto puede parecer una tontería porque a lo mejor pensáis no es que es un 10% no es para tanto es un 10% sí pero pensad que esto stackea con la pasiva de Charlotte que la pasiva lo que hace es que si el enemigo tiene la marca le baja la defensa un 20% más y esto stackea entonces vosotros si tenéis el 60% más el 20% es un 80% y eso es una locura es muy alto, está súper bien es de las bajadas de defensa más altas del juego por no decir la que más no sé si hay un personaje que baja un 90% no me suena pero es una ida de olla lo que baja ¿vale? y la carta es lo mejor que le puedes poner para que lo sepáis después pueden haber variaciones porque si la queréis hacer tan que le puedes meter esto que para cualquier personaje tan que sirve ya que lo que hace es darte más defensa bastante útil también le podríais llegar a meter esto que no recomiendo tanto pero a muy malas si no tenéis otra cosa le podéis dar vida extra para que así aguante un poquito más otra carta que le podéis meter por ejemplo si la utilizáis en PvP es esto contra el stun que va bastante bien al comienzo de la partida ya que a ti lo que te interesa en el PvP con Charlotte es meter la marca lo antes posible y si te stundean te pueden llegar a putear y a lo mejor no puedes llegar a tirar la skill 2 y esta carta evita que pase eso así que no está mal y luego otras variantes que podríais meter que no está mal es el de Noel porque cada vez que te pegan les puedes bajar menos 1 de SP si lo tenéis maxeado esto pues va garantizado el de Nozzle también es parecido lo que va a ser que es un poco peor pero bueno esto pues es una opción si no tenéis ni el libro de Charlotte ni otras variaciones que habéis visto también lo que podéis hacer si queréis si es que la vais a usar más ofensiva le podéis meter libros ofensivos no recomiendo tanto pero yo que sé por ejemplo le podéis meter esto el de la oscuridad que puede llegar a estar bien y poco más porque realmente los libros de personajes ofensivos no le podemos poner porque Charlotte es debuffer así que no le podemos poner el de Fana el de Julius no se puede porque tiene diferente clase y de los debuffers los que más valen la pena ya os digo son esos ahora tema de equipamiento yo como la tengo buildeada y como recomiendo es meterle velocidad si la hacéis defensiva gente yo le metería velocidad avanzada y luego full defensa la mía llega a 20k que no es tanto pero bueno poco a poco la iré mejorando y la pieza de ataque que sea físico sí que es verdad que tampoco se va a notar mucho pero bueno es daño extra y mejor hacerlo bien que mal así que la pieza de ataque la metéis de físico y así es como buildearía tema defensivo si queréis hacer la ofensiva pues lo típico de siempre como se vuelven los personajes ofensivos que serían con 4 verticales y luego 3 pequeñas pero teniendo en cuenta que el stat principal tiene que ser ataque físico ¿de acuerdo? y luego tema de los sub stats en defensivo siempre lo mismo defensa en porcentaje defensa en fijo luego si queréis resistencia crítica puede estar bien antes que la resistencia crítica recomiendo porcentaje en vida y luego resistencia crítica de cuarta o si no también el stat del bloqueo aumentarle el rate de bloquear eso también está muy bien y luego de principal en los accesorios sí o sí defensa muy importante si la hacéis ofensiva pues ataque físico y de sub stats lo que tenéis que buscar es ataque físico en porcentaje ataque físico en fijo probabilidad de crítico y daño crítico con los sets lo que recomiendo con charlotte si la lleváis defensa 100% la velocidad esto sobre todo en pvp os va a servir mucho por el tema de que vas a comenzar antes que los enemigos y lo que te renta es que charlotte comience primera antes que nadie para que meta la marca la reducción de defensa y luego pues que los aliados revienten los enemigos así que velocidad es súper súper obligatorio en charlotte y si la hacéis ofensiva que podéis poner más piezas tres sets diferentes de dos piezas lo que podéis hacer es meterle ataque velocidad sí o sí también porque con charlotte es obligatorio meter la marca aunque sea ofensiva la llevamos porque mete la marca que es lo que importa y luego lo que podéis meterle de tercera podéis meterle entre problema de crítico o daño crítico uno de estos dos el que vosotros prefiráis los talentos que recomiendo poner en charlotte sería ataque físico que es el primero y la problema de crítico básicamente y si no queréis problema de crítico le metéis incremento de daño sinceramente las dos sirven realmente no va a haber una gran diferencia porque charlotte no es un personaje de críticos ni de que aumente el daño crítico así que como vosotros veáis yo prefiero la probabilidad de crítico porque al final cuando pegas en crítico con los personajes hacen bastante más daño y es mucho mayor que el aumento del 5% pero bueno depende de qué casos yo lo que recomiendo es 1 y 2 ya está de los rojos de los verdes 100% esto es obligatorio el 5 gente para que se le baje lo antes posible la skill 2 para que puedas volver a meter la marca y luego también le podemos meter si le hacemos tanque bloqueo es lo importante y yo creo que eso será como lo más óptimo a mí me parece que la mejor build que le puedes meter a charlotte es la defensiva pero si la queréis hacer ofensiva pues entonces 5 y 4 y le aumentáis la precisión y la penetración y de azul es full defensa ya está sin complicaros mucho la vida le metéis 20% de defensa y luego un 4% extra esto tampoco es mala opción que se le meta el buffo de bloqueo para que no le pueda meter de buffos y tal no está mal si queréis también puede ser una buena opción porque así si tiene la vida bajada pues eres inmune de los stuns esto lo otro ya os digo pueden haber pequeñas variaciones según lo que hagáis pero lo principal sería 4 o 5 y si queréis también podéis llegar a ponerle el 4 o 3 esto no está mal las estadísticas que recomiendo poner en el centro de los talentos yo creo que el más importante es el verde que aquí lo que tienes que poner es la velocidad y luego en los demás bueno en azul defensa como siempre y en el rojo si queréis ataque ataque mágico o cualquier otra cosa si la hacéis como ofensiva recomiendo ataque ataque mágico pero si no le podéis meterle cualquier cosa y ya está no sé por qué tengo esta piedra aquí la verdad un SSR pero tampoco importa ahora tema de las habilidades con charlotte cuál es priorizar yo el que recomiendo sí o sí de primeras es esto esto subirlo al nivel 4 sí o sí y lo demás si la hacéis ofensiva podéis llegar a subir pero si estáis jugando charlotte full defensa no hace falta porque esto mejora daño y sería mal gastar recursos vais a invertir en algo que apenas vais a aprovechar bien por lo tanto podéis dejar al nivel 1 y no pasa nada y si en un futuro la vais a hacer ofensiva y queréis que haga más daño pues acabaréis subiendo las habilidades y si da el caso de que queréis subir el que recomendaría yo creo que sería el básico porque va a pegar más ya que tiene un 100% y llega hasta un 120% y esto va a llegar solo a 70% sí que es verdad que le pega a todo el mundo pero esto va a ser más común así que yo el orden que haría sería skill 2 skill 1 y luego skill 5 realmente lo que más importa en charlotte es esto al nivel 4 y hasta lo demás no hace falta subir porque vais a un poco mal gastar recursos no son muy necesarios ¿con qué personajes combina bien charlotte? los que mejor van con charlotte son los que hacen mucho daño los tps porque básicamente tú cuando metes las skill 2 lo que buscas es que mates los enemigos revientes y que se repita tu turno aparte de que echarlo tal bajar defensa ayuda a que hagamos más daño por lo tanto con un julius podéis combinar bien con fanas porque pegan en área y se pueden cepillar muy rápido los enemigos con una noel también entran muy bien y luego otros personajes que peguen en área como por ejemplo un yami un ria también pueden ser buenas opciones pero esto ya sería más para farmear porque estos no son personajes de pvp pero que sepáis que cualquier personaje que pegue duro puede entrar muy bien en equipos de charlotte y realmente que yo sepa no hay como un combo super mega loco con otro de buffer o con otro support que digas vale esto está roto yo al menos no lo he visto en cuanto lo sepa pues le dedicaré un vídeo si es que está tan roto para que vosotros también lo veáis al igual que os enseñe el combo de julius y lotus y mars que está rotísimo pues si veo algo de ese calibre siempre os traeré un vídeo para enseñaros pero de momento a mí no se me ocurre ningún combo y tampoco lo he visto así que nada más gente espero que os haya servido el vídeo si queréis ver más contenido de blacklober mobile os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao